Muy bien, y vamos a esta información que tiene que ver con la renuncia como candidato a diputado provincial de Quintín Gómez. Se encontraba él en la lista del Frente Chaqueño, en la lista 652, como candidato electo. Habían pasado las pasos, ¿no? Y ya iba a ser para la elección general. Bueno, Osmar Quintín Gómez presentó su renuncia a su candidatura a diputado provincial por parte de la lista del Frente Chaqueño. El anuncio fue dirigido al Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, en donde el mismísimo Gómez expresó su deseo de no pertenecer al espacio. Así que, bueno, esta es la información que tiene que ver con la renuncia, precisamente, de Quintín Gómez, que tiene que ver con, en este caso, lo que tiene que ver con la renuncia dentro del Frente Chaqueño. Recordemos que formaba parte de esa coalición, precisamente, así que, bueno, vamos a estar compartiendo en instantes más lo que tiene que ver con la renuncia de Quintín Gómez. Renunció, entonces, el candidato a diputado provincial, Quintín Gómez, renunció como candidato, precisamente, dentro del Frente Chaqueño. Bien, ahí vemos la renuncia. Esto ha enviado, precisamente, al Tribunal Electoral de la provincia del Chaco. Quintín Gómez, como anunciábamos, renunció a su candidatura. Después de pasar las pasos, él ya era candidato por el Frente Chaqueño. Estamos hablando de la lista 652 del Frente Chaqueño. Quintín Gómez, renunció en las últimas horas, lo hizo con esta carta que ha enviado al Tribunal Electoral. Omar Quintín Gómez presentó su renuncia a la candidatura a diputado provincial por parte de la lista del Frente Chaqueño. El anuncio fue dirigido al Tribunal Electoral de la provincia del Chaco. Vamos a estar con esta información para tener mayores detalles y ver, precisamente, la lista, quien ha quedado, precisamente, después de la renuncia de Quintín Gómez, quien era uno de los referentes de movimientos sociales que pertenecía a la lista del Frente Chaqueño.